¿Está todo el día de mala leche? ¿Tiene malas pulgas? ¿Se le ha comido la lengua al gato? ¿Pero de qué hablas? ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y hoy vamos a aprender diferente vocabulario para describir a algunas personas. Y no te lo voy a enseñar yo. No, este vocabulario te lo van a enseñar los 7 enanitos. ¿Los 7 enanitos? Sí, vas a aprender este vocabulario gracias a algunos de los 7 enanitos de la famosa película de Disney, Blancanieves y los 7 enanitos. Y es que en la Academia de Español Online estaba preparando el curso de rumbo al B2, un curso donde trabajamos todo el vocabulario del B2, y me di cuenta de que los 7 enanitos son los personajes perfectos para enseñarte vocabulario. Así que en el vídeo de hoy, vas a aprender palabras como hortera, como tener malas pulgas, como estar de mala leche, y todo ello gracias a los 7 enanitos. Bueno, en realidad, a 3 de ellos, porque no me da tiempo analizarlos a todos. Bien, bueno, antes de empezar, decirte que si te quieres descargar la transcripción de este vídeo, sólo tienes que ir a la descripción de este vídeo, hacer clic en el enlace, vas a ir al blog de la Academia de Español Online, y ahí te puedes descargar un PDF con toda la transcripción. No tienes que suscribirte a ninguna newsletter, no te vamos a hacer email marketing, no te vamos a pedir ninguna información. Sólo de ahí, haz clic en el botón descargar PDF y listo. Bien, pero bueno, ya no me entretengo más. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues vamos a empezar por el primero de estos personajes, el primero de estos enanitos. Vamos a empezar por Dormilón. ¿Quién es Dormilón? Mejor dicho, ¿cómo es Dormilón? Bueno, pues Dormilón, como su propio nombre indica, la verdad es que podemos decir que hace justicia a su forma de ser, porque es un enanito que está todo el santo día durmiendo. Es de estas personas que viven como apagadas, ¿sabes? Es una persona muy apagada, que está todo el día cabizbajo, todo el día con la cabeza agachada. Si tienes a una persona de estas a tu alrededor, intenta huir, intenta buscar a personas más activas. No te rodees de Dormilones. Bien, bueno, pues a ver. Dormilón es un enanito que es, bueno, desde mi punto de vista, parece bastante perezoso. Parece que es un enanito muy vago. Muy vago, perezoso, es más o menos lo mismo. Es una persona que no le gusta trabajar. Podemos verlo porque es que su nombre es Dormilón. Y bueno, no hace falta que diga que una persona dormilona es una persona que duerme muchísimo. Y quieres aprender una expresión muy buena para las personas que duermen mucho, como por ejemplo para Dormilón, pues son personas a las que se les pegan las sábanas. Cuando se te pegan las sábanas es porque te quedas dormido, sobre todo por las mañanas. Cuando se te pegan las sábanas es porque, por ejemplo, tenías una cita por la mañana y te has quedado dormido y has llegado tarde. Si esto te pasa algún día, no te extrañes que tus amigos españoles te digan se te han pegado las sábanas, ¿verdad? Y es que estoy seguro de que a este enanito siempre se le pegan las sábanas. ¿Por qué? Bueno, porque es un Dormilón. Bien, vamos a pasar al siguiente enanito que te va a enseñar vocabulario. Vamos a hablar de tímido. Y bueno, pues como su propio nombre indica, pues tímido, es una persona muy introvertida, que le da mucha vergüenza, le da vergüenza hablar con la gente. Podemos ver cómo no es una persona que esté todo el día hablando con los demás, hablando con Dormilón, hablando con Blancanieves… No, 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 es una persona introvertida. Es un enanito muy callado. Y estoy seguro de que conoces a personas que son muy calladas. Son personas que normalmente no hablan mucho, no son muy charlatanes. Hay veces que conocemos a personas que están todo el día hablando, todo el santo día hablando. Pero este enanito está muy callado. Si este enanito viviera en España, sus amigos le preguntarían, ¿se te ha comido la lengua al gato? Y es que esta expresión, se te ha comido la lengua al gato, la usamos normalmente cuando una persona habla muy poco y le preguntamos. Imagina, por ejemplo, que en un evento le presentas a tus amigos a tus hijos, por ejemplo. Y tus hijos son muy… Los niños normalmente son muy tímidos. Entonces los adultos siempre les preguntan, ¡Ay, qué niño más bonito! ¡No hablas! ¡Se te ha comido la lengua al gato! Es una forma de expresar que eres una persona muy callada. Y aquí viene otra palabra muy interesante para que la apuntes en tu vocabulario. Cuando tenemos a un enanito como este, como a tímido, que son personas muy calladas, y que son personas muy tranquilas, y que son personas que no llaman la atención, que pueden estar en una sala y no llaman la atención, son personas muy discretas. Y es que cuando una persona es discreta, pues básicamente significa que esta persona no llama la atención. Bien porque es muy callada, bien porque su físico o su ropa no llama la atención, o bien porque son personas muy introvertidas y no se relacionan. Son personas muy discretas. Básicamente significa eso, que no llaman la atención. Vale, para que entiendas mucho mejor lo que significa ser discreto, te voy a poner un ejemplo de lo que es todo lo contrario a ser discreto. Mira a este tío. Ya sé que no es un enanito. Ya sé que no participó en la película de Blancanieves y los 7 enanitos. Pero este tío no es nada discreto. Mira cómo va vestido. Va vestido con una prenda rosa, con una camisa rosa de cuello alto y con una chaqueta muy llamativa. De hecho, aquí en España, a este tío le diríamos que es un hortera. Y bueno, no está relacionado con los enanitos, pero las personas horteras son este tipo de personas que van vestidas con una camisa rosa, una chaqueta de leopardo, un pantalón negro de cuero... En resumen, si una persona es hortera es porque realmente llama la atención, porque los demás se fijan en esa persona, porque por su ropa llama la atención. Pero bueno, volvamos a los enanitos. Como hemos dicho, tímido es un enanito muy tímido, por supuesto, pero también es un enanito muy callado, que no habla mucho. Parece que se le ha comido la lengua el gato. Y vamos a pasar al siguiente enanito. Con este enanito vas a aprender un montón de vocabulario. Voy a describir a este enanito antes de enseñarte su foto, su imagen. Y es que este enanito está, como diríamos en España, todo el día de mala leche. Y es que este enanito está todo el santo día de mala leche. Está todo el día enfadado. Siempre tiene las cejas así levantadas, porque está de mala leche. Es una persona que tiene un carácter de mierda. Perdón, 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 perdón. Perdón, quería decir que es una persona que tiene un mal carácter. ¡Uf! Voy a intentar enseñarles el vocabulario más formal posible. No quiero que mis estudiantes sean mal hablados. Pues lo que te iba diciendo, es una persona que tiene un mal carácter. Y cuando estas personas tienen un mal carácter y están muy enfadadas todo el día, y siempre están chillando y hablando, pues podemos decir que están todo el día de mala leche. ¿A que ahora sabes ya de qué enanito estamos hablando? Pues estamos hablando de gruñón. Y por supuesto, una vez más, como su propio nombre indica, gruñón es un enanito que está todo el día gruñendo. ¿Y qué significa que está todo el día gruñendo? Bien, pues son estas personas que están siempre así, están siempre de mala leche. Tienen un mal carácter. Aléjate de estas personas, porque son personas muy negativas. Son personas que están todo el día quejándose por cosas, están todo el día enfadadas. Tú no quieres estar al lado de una persona que está todo el día de mala leche. Búscate una persona más alegre, con una actitud mucho más optimista, una persona positiva. Estas personas llenan tu vida de alegría. No estés con alguien que está todo el santo día de mala leche. Y si quieres sonar mucho más nativo, también puedes decir que gruñón tiene malas pulgas. ¿Y qué significa aquí en España que una persona tiene malas pulgas? Bien, bueno, las pulgas son un pequeño insecto que normalmente se pican mucho a los perros. Pero bueno, este no es el caso. Si alguien tiene malas pulgas, son estas típicas personas que se enfadan con facilidad. Que están todo el día malhumoradas. Son personas de las que no te quieres rodear. Y bueno, aunque gruñón sea un enanito del Blancanieves, pues es una persona que está todo el día de mala leche. Tiene malas pulgas y tiene muy mal carácter. No te acerques a este tipo de personas. Bien, pues estas han sido algunas de las palabras que utilizamos aquí en España para hablar del carácter de las personas. Y para ello, pues he utilizado estos enanitos. Sé que faltan algunos enanitos más. De hecho, en el curso de Rumbo al B2, trabajamos con los 7 enanitos. Y también trabajamos con Blancanieves y con la Reina Malvada. Con el objetivo de enseñarte este vocabulario relacionado con el carácter de las personas. Trabajamos, por supuesto, con un vocabulario más formal. Y también te voy a enseñar, como hemos hecho en este vídeo, algunas expresiones del día a día que usamos aquí en España. Como por ejemplo, tener malas pulgas. O como también te he enseñado en este vídeo, como cuando a alguien se le come la lengua el gato. En este curso, además de aprender todo este vocabulario, por ejemplo, puedes aprender diferente tipo de vocabulario, como por ejemplo en esta lección, donde me vas a ver practicando yoga, que además de profesor de español, también soy profesor de yoga. Bromas aparte, este vídeo que te he enseñado haciendo yoga es para enseñar español. Te recuerdo que en la academia el objetivo es que tú aprendas español, y tanto tú como yo nos divirtamos en este proceso. Bien, bueno, antes de terminar con este vídeo, me gustaría preguntarte a ti, porque ahora te toca a ti practicar. Ahora yo quiero saber que tú has aprendido español. Y no vale que me digas, se me ha comido la lengua el gato. No, no hace falta que me digas eso, pero quiero que practiques en los comentarios y me digas con cuál de estos personajes o con cuál de estos enanitos te identificas tú y por qué. Ahora te toca a ti practicar. Bien, bueno, pues eso ha sido todo en esta lección. Espero, como siempre, que hayas aprendido un montón de español. Y nos vemos en la próxima lección. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!